Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Cantando 2020, otra super gala de hoy, una noche muy especial porque tenemos debut, se incorpora una participante. Qué lindo que va a estar, hola a todos, en casa, debuta Claribel Medina con su hija Agostina, dicen que cantan muy bien, así que vamos a escucharlas hoy acá. También va a estar Mika Biciconte abriendo la pista después de ser salvada por el público Lizardo Ponce y Laura Novoa en esta ronda de Ritmo Libre. Vamos a ver cómo cantan esta noche y vamos a presentar a nuestro querido jurado en primer lugar, como siempre, de rojo con flores, con su corona, floreada, la señora Nacha Guevara. ¡Impecable, Nacha! Bienvenida, Nachita. Y de rojo también, rojo fuego, ella que dice todo, no se le pasa una. Karina, la princesita. ¡Diosa, caridiosa! ¡Qué bomba! Divina, divina. Y hoy trajo la bandera argentina, celeste, blanco, Oscar Mediabilla, bienvenido. ¡Pero qué legancia Mediabilla! Oscar, y bienvenida a ella. Hoy trajo un color, un rosa, ¿no? Un rosa, un rosa. Trajo el bastón, los lentes, la riñonera, tiene de todo la señora Moria Kazan. ¡Sí, son la uno, Moria! Y arrancamos con la primera pareja. En la primera gala, como bien les contaba, quedaron sentenciados, fueron salvados por el público. Es la nueva temida de todos los participantes. Dijo Nacha que fue raro lo que hicieron, pero Karina le dijo que se encomienda algún santo, que tengan feo. Oscar le dijo lo mismo, pero que le pusieron mucha onda. Atención, ¿eh? El jurado agradeció la sinceridad de Mika al decir que no sabe cantar. Vamos a ver cómo les va, porque van a cantar Solo se vive una vez. A mí recién en el pasillo no la reconocí. Y le queda muy bien el look que trae. Y dijo cosas que no nos esperábamos respecto al amor. Le vamos a preguntar un poquito. Bienvenida a Eugen Gil Rodríguez, su coach. Bienvenido a Seba Mazzoni. También recibimos a la primera pareja de esta noche. Alito Gallo y Mika Biciconte. ¡Vamos, Alito! ¡Vamos, Mika! ¡Epa, morocha! ¡Wow! La rubia morocha. Betty Boop, ¿cómo andan chicos? ¿Sabés que sí, el morocho? Sí, sí, sí. Vos ten sí o no, yo voto sí. ¿Cómo estás, Mika? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí, buenas noches. ¿Cómo te va con el morocho? Y me veía rara, pero bueno, para cambiar estaba bueno, así que... Perdón, ¿podemos acercarle, dire un poquito el plano? Con esos ojos. Mirá. ¿Es oreiro? Para mí es un resi el morocho, ¿eh? Recontra, ¿eh? Qué Dios, ¿eh? Vos no te ves morocha. En realidad yo me teñí morocha, me rapé, me teñí de rubia, me rapé. ¿Hay foto de todo eso? No, me quedaba remar así que... Borrada. ¿Y te vio Fabián así morocha? ¿Le mandaste foto? No, me parece que ya me agarró rubia, ¿viste? Que en el trabajo es mejor el rubio. Así que es un tema de trabajo. Pero este look lo está viendo ahora. Sí, y me lo va a pedir seguramente. ¿Seguro? ¿Te lo va a pedir? ¿Te pide muchas cosas? Pide, pide, pide bastante. Es pedihueño. Sí. Lana, te pedimos el vestuario hoy, se lo va a llevar Mika. Se lo va a llevar. Para. Vuelve la próxima. Lana, un amor, porque me autorizó, pero este vestuario me lo hizo Casa de Muñecas, ok, así que le quiero agradecer que se pasaron. Muy lindo, muy lindo te queda. Gracias. Mika, te estuve escuchando hace un rato en la previa con Lizardo y con Lourdes decir varias cosas sobre cuberos justamente. Una que me sorprendió que dijiste que querías ser pronto mamá. Sí, me gustaría ser mamá. ¿Pronto es? Pronto es claro. ¿El año que viene? No, en realidad yo siempre se la tiro porque cuatro amigas mías quedaron embarazadas en esta pandemia, entonces le tiré, che, cuatro amigas. Como una indirecta. Sí, pero la indirecta agarró y se fue. O sea, qué bueno y se fue. ¿Qué bueno y se fue? Qué bueno y sí, pero nada, está hablado, yo tengo ganas y siempre, nunca, nunca encontramos como un momento. Siempre, bueno, salió laburo, no, no, salió laburo, bueno, trabajemos. ¿Pero con todo el tiempo que hay en la cuarentena? Sí, sí, pero es más un tema mío de que quiero trabajar y siempre le pongo la excusa a eso, pero sí tengo ganas de ser mamá. ¿Soñás algún sexo en particular? Mirá, eh... ¿Mellizo? No, no. ¿Uno y uno? No. ¿Porotito y una porotita? No, Fabi quiere un nene y yo quiero una nena. Por supuesto que el que venga el día de mañana va a ser súper bien recibido. Hasta ahí venías redulce, quiero ser mamá pronto y al rato dijiste, no me imagino con Pubero toda la vida. Claro. Siento, sí, ahí lo dice, mirá, siento que con poroto no voy a durar toda la vida. Pero no es con Fabi, yo siento que la mental... ¿Tiene fecha de vencimiento? No, no, yo proyecto en la pareja siempre a futuro, pero siento que las relaciones no duran toda la vida, que en algún momento se cortan, no es que esto me condiciona a mí para tener la relación con... Pero ponéle un poco de expectativa. Siempre, siempre, es más, la pareja más larga que yo tuve es Fabián y Fabián la pareja más corta. O sea, estamos en récord, los dos. Sin impasa, además, nunca tuvieron tres años y dos meses, no sé, por ahí. Y están bien. Re bien. Y él coincide con vos en esto de ser honesto, de decir, che, mirá, capaz que todos sueñan y son muy románticos, pero la realidad es que la mayoría se separan. Tiene razón en ese punto. Yo creo igual que él tiene el librito anterior, pero me parece que ya la experiencia le dio que no es para toda la vida. Claro. Por eso. ¿Qué cosas dice ese librito, no? ¿Qué reglas te trajo? Muchas. 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 ¿Muchas? ¿Borraste renglones de ese librito? Hicimos un acuerdo entre los dos. Esto sí, esto no y nada más. Viste que en las relaciones se habla. Sí. Pero digo, más allá de la otra persona, de la tercera, que seguramente no podés nombrar. No, no, que viene. No, que viene la multa. Digo, hay un montón de cosas que antes le parecían bien que habrán cambiado en esta nueva relación. Por supuesto que se modificó un montón de cosas. Yo no estaba acostumbrada a tener una pareja que tenga hijos. Para mí me cambió también un montón y aprendí también muchísimo porque no estaba acostumbrado. Me mandé algunas macanas, sí, por inexperiencia. Pero siempre fue con súper respeto, entonces yo me quedo tranquila. Y después en la convivencia hay cosas que yo no tolero. Digo, mira, a mí esto no me parece que está bien. Y lo hablamos. Fabi es una persona de hablar... Bueno, no habla en realidad, pero cuando habla, no habla. Ah, no es de... ¿Le cuesta sentarse? No, no, es que no le gusta discutir. Entonces él te dice, bueno, bueno, y ahí queda, ¿entendés? ¿No es discutidor? No, no, por eso tuvo unas ganas de discutir. No, mentira, no, no discute. No, no le gusta, no le gusta. Y se llevaron bien en esta cuarentena, va. Por lo menos lo que se vio en redes era que se llevaban bomba. Sí, se entrenaban, se disfrazaban. Sí, sí, la parte de entrenar la dejamos, no sé qué pasó. Y se abandonó. Sí, nos divertimos mucho, buscamos como una forma de hacer videos y de ver... No sabíamos qué hacer, digo la verdad ya. Y bueno, empezamos a hacer videitos, la pasamos bien. ¿Y le copa el tema de los disfraces? Porque vi que le metiste de todo, ¿o sos vos? Opa. No, no, le gusta. Le gusta. Tengo, tengo, por supuesto que tengo. ¿Cuál es el preferido? Teletubi. Hay uno de Colegiala, muy lindo. Colegiala. Sí. Sí. Va a Colegiala. Pero hay de todo, hay... Policía. Hay para elegir. Hay de todo. Sí. Y te estás levantando temprano porque esto también de convivir con alguien que tiene hijas, tienen los Zoom del colegio, todas estas cosas y quizás lo acompañás o decís, no, levantate vos y yo me quedo durmiendo. Soy la primera que me levanto, o sea, siete y media, siete de la mañana, estoy ahí remodelando el departamento, entonces me levanto muy temprano. Hoy estuve, mirá, me quedó la pintura pintada en la mano, pero me levanto así a siete de la mañana. Soy como muy amela. ¿Te gusta más la mañana o la noche? ¿Para qué? Para el sexo. La noche. La noche. Sí. ¿Y él también? Cualquier horario. Todo el día. ¿Todo el tiempo pide? No tiene problema. ¿Promedio semanal en cuarentena? Uy, hay momentos, vamos muy bien, pero no, no, la verdad no cuento, hoy tilde, no, pero vamos bien. Pero bien. Sí, sí, sí. Bien, conforme. Sí. Los dos, porque siempre hay uno que quiere más que el otro. No, él, él, yo acepto. Él quiere más. Sí, 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 él es más. No iba a venir hoy, dijiste, en la segunda gala lo trae. Sí, pero no, no puede venir. ¿Por qué? Porque no, no, no se puede. Cuando la semana que viene esté solo, viene. Ah, no está solo, está con las niñas. No está solo. Ah, bueno, te están mirando, le mandamos un beso a toda la familia, que seguro están en casa alentándote. Le mandamos un beso, le mandamos un beso. ¿Ensayan con vos? Me dijeron que canto horrible. Son sinceras, son sinceras, son sinceras. ¿Y cómo es esto de cantar horrible y venir? Porque la gala anterior, la verdad, te íbamos disfrutando, no te íbamos sufriendo. Pará, vos sabés que yo le dije... Acá lo que canta bien sufre y lo que canta mal se divierte. Porque tienen otra presión, no es lo mismo. La presión de cantar bien, tienen la obligación de cantar bien. Yo no tengo la obligación, voy a mejorar, no sé. Voy a intentarlo, sí, después se verá. Pero el otro día le decía a mi papá, lo llamo, le digo, ¿sabés qué me pasó? Que disfruté el bailando, tenía como una competencia porque me exigía y sabía que podía mejorar acá. La mejoría creo que es poquita, pero bueno, lo intentamos con Eugé. Pero me divertí. Tu papá es re picante. Sí. Está tranquilo porque todos los padres de los famosos participan bastante. Sí, pero le dije a papá que me avise. Voz al legal. No, no, que me avise porque... Porque él va sin filtro, es capaz de decirle todos los jurados a nosotros. No, me lo dice igual a mí, 200 audios. ¿A vos terminás el programa? Ayer el 10 me lo dijo. Ah, el 10 de media villa? Me lo dijo, sí. Me dijo, pero ¿cómo un 10 le va? Y bueno, para esto es así. Bancatela. ¿Qué te pareció a vos el 10 de Oscar? Que está mal, está muy mal. Uy, uy. ¿Por qué? Pero si querés lo digo después del puntaje que me dé. No, igual ya lo dijiste, pero bueno. No va a modificar a Oscar tu opinión. No, no, de verdad me parece que está mal. Porque, como digo, no por la bomba, por cualquier persona que cante bien y que sepa cantar, si se pierden la letra, se pierden la letra. Pero ya pasó varias veces. Y bueno, con los demás también, no solamente. Para mí es eso. Si no, entonces, bueno, yo le metí onda y bueno, vamos con el 10. O digo renuncio y vamos con el 10. Uy. Yo no voy a renunciar, en todo caso me echan, pero no voy a renunciar. No vas a renunciar, no vas a llorar, no vas a insultar. Llorar, insultar no insulté nunca. Llorar, depende de los momentos, por ahora estoy bien, pero... Y renunciar no. Y ahora que estás en la competencia, Mica, viste puntaje, no solo el de ayer de la bomba en general. Puntajes injustos, ¿te parecen que están siendo coherentes? Uy, uy, uy. Mediavilla me parecía que venía bien, ayer se ve que tuvo un día como especial y ahí la pifí un poquito. Una noche gris. Sí. Para vos, Oski. No, y los demás creo que va bien, no sé. Los demás bien. Sí, no te pelees con los cuatro porque con uno ya... Yo te he acostumbrado. ¿A alguno le tengas más miedo? No, no, miedo no, respeto a los cuatro, pero miedo no. No, 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 si yo no canto, o sea, sería, no puedo tener miedo. Venís a jugar, venís a jugar. Vengo a tratar de ganar porque él lo da todo y canta. Muy buen cantante. Entonces también está bueno. Polino dijo que saca lo peor, yo saco lo peor de él porque se escucha mal cantando al lado mío. Y yo decía, pero ¿por qué Polino? Pero bueno, damos lo mejor, es como siempre, uno trabaja, es como decir, yo trabajo, no, trabajamos todos, mejoramos todos. No, empezaste de cero y fuiste a crecer. Sí, pero es más fácil. ¿Te parece más fácil? Y sí, me parece más fácil porque ahí con mucha práctica la garganta ya... Pero en el bailando tenías jurado en contra y acá ahora solo tenés uno, Oscar. No, ¿por qué en contra? ¿Estamos en contra? ¿Vio la cara que tiene? Claro, no. ¿Qué le pasó con ese discurso? No, creo que estamos bien. ¿Te molesta lo que dijo del 10? Se enojó, ¿eh? Y me duele, ¿viste? No, no me molesta en absoluto. Te lo juro que no, no me molesta. Además, si pasara otra vez lo volvería a hacer. O sea que está todo bien. Sostenés. Digo, a ver, todos los jurados, los que estuvieron, Karina es nueva, pero los demás estuvieron en varios jurados, están acostumbrados que los participantes critiquen las notas, que les parezca injusto. Está bien. Está bien. Si es un reality y estamos en libertad, cada uno puede decir lo que se le cante. Justamente lo que se le cante. Porque esto no es un show, no es un show de talento, no es un show de... No, claramente. Es mucho más que todo eso. También es más que un reality. Es un reality fiction. Entrás y salís, es atrás y salís. Y no todo el mundo puede cinturiar este, que este es un gran show y muy difícil, tanto este como el bailando. Vamos a ver cómo se cinturía. No se hace en otros países, ¿eh? Es Argentine only. Esto es único, Argentine total. Chicos, vayan tomando posiciones que van a cantar. ¿Agua? Como Ángela Leyva. Igual. Dale, no es que va a mejorar, pero necesito un poquito de agua. Bueno, andá tomando agua y hidratate bien, que ahora van a cantar. Quizás ayuda, quizás ayuda. Atención. Es un tema de azúcar moreno, ¿no? Un ratito. Sí, presenta a la primera pareja Bull Shop. Bull Shop. Ahora con Bull Shop, el invierno se volvió más fácil, rápido y divertido. Claro. Bull Shop tiene la línea más exclusiva de baldes y mopas con los colores tops del mercado. Sí. Los baldes más grandes y con mayor capacidad. Baldes con pedal, con el palo más alto y accesorios como dispenser para líquidos y tapón. Y no te pierdas el Sprite Mop Pro que revolucionó la limpieza. Seguinos en arroba Bull Shop tienda o en bullshop.com.ar. Bull Shop, productos que revolucionan siempre tu hogar, Lau. Gracias, Martincito. Gracias a los amigos de Bull Shop. Bueno, las nenas en casa le dijeron que no lo hace bien. Vamos a ver qué dice este jurado y qué dirá el jurado que está del otro lado. Qué dirá Fabián. Después queremos escuchar. Un tuit, Fabián. Algo, algo. Decinos, qué te parece el morocho, aunque se hace bien. Es la primera pareja de la noche. Alito Gato. El gallo, perdón. Mika Biciconte. Preparados, listos. Y a cantar. Si no puedes aguantar y te quieres liberar una frase, te diré. Solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien. Solo se vive una vez. Apaga el televisor. Bien, bien. Y enciende tu transistor. Y siente unas cosquillitas por los pies. Prepárate, Fabián. Y cuéntame hasta tres. One, two, three, caramba. Dale macho al corazón, que caramba. Dale cuerpo vacilón, que caramba. Solo se vive una vez. Quítate la represión, que caramba. Suéltate la pasión, que caramba. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Si te quieren amargar, con problemas y demás, no te dejes convencer. Solo se vive una vez. Apaga el televisor. Apaga el televisor. Y enciende tu transistor. Y siente una cosquillita. Y siente una cosquillita por los pies. Y enciende tu naranja. Preparate, Fabián. Y cuéntame hasta tres. One, two, three, caramba. Dale macho al corazón, que caramba. Dale cuerpo vacilón, que caramba. Solo se vive una vez. Quítate la depresión, que caramba Suelta el pelo en la pasión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para Mica Bici, Goste, Alito Gallo y esta versión de Azúcar Moreno para abrir la pista de este programa Ahora vamos a ver qué dice el jurado Pero para vos, ¿qué querés hacer? Crecer tu negocio o emprendimiento Llegó Mi Negocio Personal Vas a poder crear tu tienda online de manera fácil y rápida Empezá a vender en 5 minutos y a través de tu tienda, redes sociales y Whatsapp ¡Qué bueno! Y escuchen, Mi Negocio Personal no tiene comisión por venta y los primeros 3 meses son gratis Además vas a poder promocionar tu negocio en la app de Club Personal junto a grandes marcas y llegar a miles de clientes Entra a minegociopersonal.com.ar y sumate vos también Y ahora sí, vamos a ver qué opina el jurado de esta primera performance de la noche Arranca la señora Nacha Guevara Hola Mica, hola Lito, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, me gustó al principio ese contraste de luz, de contraluz que se veían las siluetas Yo lo hubiera dejado un poquito más porque no se ha visto nunca y a veces las cosas que son lindas hay que dejarlas un poquito más en pantalla y está muy linda vestida me gusta como tocar el pelo oscuro Gracias La chaqueta no es lo que sería lo que quieres ser pero bueno, lo salvaste con tu actuación con tus castañuelas, con tu voz con tu experiencia sobre el escenario La verdad es que lo único que miré fue a vos porque cuando hay una persona que sabe hacerlo la atención inmediatamente se va ahí y en cuanto al oído bueno, hubo unas pifiadas importantes pero vos tenés una virtud que ya sabés no te defendés diciendo no te ofendés, no te enojas y eso se agradece porque vos sabés, conoces tus limitaciones pero bueno, igual fue un momento agradable qué sé yo, ya ni sé qué decir, chicos ya no estoy mareada Se mareó rápido Nacha Guevara No, no crea que me mareó rápido No, no lo crea Vengo ya ¿Venís mareada de antes? Vengo mareada de antes Sí, de anoche vengo mareada Bueno Ya lo creo A ver El puntaje de Nacha Guevara para Mica Bici Conte es un vino morocha hoy Justo ahí tiene el gato poroto Me cuesta, me cuesta porque Él lo hizo tan bien ¿Viste? Que me cuesta Me cuesta Por poroto 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 me puso un Twitter porque poroto tiene Twitter ahora ¿Y qué puso? A poroto no le gustó nada No Poroto es muy crítico No es el tuyo, Mica Porotazo Poroto es el gato de Nacha Poroto Cubero y poroto Guevara No, no Y además me preguntó ¿Quién es ese poroto? ¿Viste? Porque vio otro poroto Dijo Yo soy más lindo me dijo No sé Dudo, dudo Buscalo, buscalo porque es muy lindo mi poroto Bueno, chicos qué sé yo No sé A ver El puntaje de Nacha es un... Está mal esto pero igual lo hago Está mal pero pone un 7 Sí, está mal Está re bien ¿Cómo está mal? ¿Cómo está mal? Igual lo hago Está mal Está mal porque lo hago por Ale Pero no nos molesta igual lo que él hace Pero bueno Así compensan ¿Viste? ¿Qué es eso? Ya te criticás vos el puntaje antes de darlo Es genial No, no Después de darlo Perdón Bueno, o después Un segundo después Hay que ser muy exacto en estas cosas Sí, sí, sí Para todo Para todo hay que ser muy preciso Tal cual A veces no pasa A él le puso 7 A ella le pone 3 No, pero no importa El 7 a mí me encanta Te la cuente fácil O sea que No hay mucho Claro No, para mí el 7 va directo a él Pero a mí no me molesta 7 y 0 Bueno, 0 Pero 0 daría 7 El máximo es el 10 Para mí tenés un 3 Bastante bien Aprovechen ustedes Aprovechen que tienen un 7 y sigamos caminando Gracias Bueno, sigamos caminando A ver cómo camina nuestra querida Karina La princesita Buenas noches ¿Cómo andan? Bien Yo si bien voy a ser coherente con lo que vengo haciendo Voy a evaluar lo vocal y todo Sin embargo Quiero decir que Banco mucho a las personas Que son sinceras Y que van de frente Con respeto Que es lo que yo vi A esta hora de vos Yo soy así un poco Me gusta decir las cosas Aunque a veces moleste Y me parece que eso está bueno Bueno, y sí Y lo vocal También veo que no hay Una resistencia de parte tuya Frente a lo que uno dice Que eso también se valora mucho Porque a veces decís Desafinás Y te dicen No, no desafiné Y es como una Un ida y vuelta Que no nos llega A un punto final Y así no se puede crecer Ni avanzar Voy a evaluar lo vocal Sin embargo Quiero decir que Banco a la pareja Pero en lo vocal Estuvo vos muy bien Y vos estuviste Fuera de nota Sí, eso A ver Cuatro Cuatro Voto 40 De Karina Cuatro Hasta el momento El puntaje más bajo Lo tiene Cachete Sierra Con 19 Después está 20 Flop y Tesoro Y después ya los demás Están arriba de 20 Vamos a ver ¿Cómo termina? Oscar Mediavich Hola, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches Hola, Oscar Bueno, ¿qué decirles? ¿Qué decirles? Es una encrucijada Este momento Claro ¿Por qué? Porque uno no sabe Mucho qué decir Porque tratás de ¿Qué sé yo de qué trato? Fuerza, Oscar Quiero decirte es esto Ella es una hermosa mujer Que canta Con una afinación Totalmente sospechosa Sospechosa Es una afinación Es casi delito esto Es como una Sí, es como una La policía de la música Es como una afinación Esquiva Esquiva Sí Viste Mira la nota Y ella se corre un poco Y ahí estamos siempre En algún problema Y ahí estamos con un problema ¿No pegué una? Mazo, mazo Te diría Algunas sí La primera frase Igual yo siento un progreso Frente a la primera gala Sí O sea, entiendo todo Pero veo un progreso ¿Otro vestido? No, más sí Bueno Igual tenés un compañero Alito Menos mal Que canta muy bien Que cantás muy bien De verdad Sos un gran cantante La pilcha Me parece medio rara Pero de todas maneras Un torero No, bueno Sí, qué sé yo Yo chica El torero Es un torero Por Es Magaldi Va la actitud Va la actitud No, no, no Igual Alito Ya es capo Capo absoluto Podés salir de nudo Si querés que vos cantás bien Igual Vos tenés mucha suerte De tener un coéquiper Que realmente defienda Los trapos ¿Vos estás mareado Como Nacho también? Estoy un poco confuso Porque te veo Quedas vuelta Y no vas al punto Estoy confuso No, no Confuso Quedamos así Así quedamos Te diría Te diría Que no me cuesta Nada Absolutamente Ah, bueno Y un 10 como la bomba No Yo voy a renunciar Yo voy a renunciar El 10 de la bomba Tiene que ver Con otras cuestiones Porque a veces No hay que perder de vista Que este no es solo Un concurso de canto Esto es lo que le pasan A los que se presentan En un concurso de canto Entonces ahí Hay otro problema Entonces Hay puntajes Que uno da Que no tienen mucho que ver Con el canto O sin el canto O que se olvidó O que no se olvidó Tienen que ver Con una cosa Un poquito más Más amplia Pero usted que A la hora de poner el puntaje ¿Qué mira? Que canten bien Ajá Pero ayer En el caso No cantaron bien Sí, cantaron muy bien los dos Y perderse un pedazo O sea, si yo me pierdo La detrás Más allá de la fin Puede llegar a ser Puede llegar a ser Un detalle Si sabés caminar la pista Ok Si afinaste toda la canción Bueno, ahí no Sí, bueno Por eso Caminar caminó hoy Caminar caminé Bailé No, bueno Se puso la peluca Un puntito más Porque caminó Buenísimo Buenísimo Yo siento que no me pueden dar una evolución Como que están Sí, a mí me parece lo mismo Como que está No, pero te lo dije claramente Que sos esquiva La afinación Que no afinás ¿Qué más querés que le diga? Estoy diciéndole Que ella es una hermosa mujer Etcétera, etcétera Quiero ser galante Pero quiero decirle Que no canta bien Cantás como Como una prima En un casamiento Que está medio entonada No está bien Eso Que quiere que siga Puedo seguir toda la noche Algo más Pero ¿A dónde conduce esto? A donde vos quieras A ningún lado A ningún lado El puntaje para Mica Biciconte De Oscar Mediavilla Es un Es este Tres Catorce El puntaje más bajo Hasta acá Y falta la devolución De la señora Moria Kazan Moria, ¿qué tal? Lengua de señas Para todo Les quiere decir Bueno, gracias por esta noche Estar Bueno, muy bien Bienvenidos a la pista El caballero Me parece un gran cantante Pero me parece Que le falta Toda la polenta Que tiene Mica Me parece que terminás De dar la primera comunión O sea Pareces un monaguillo Como que te quedó Cheque Me da como Como de iglesia Como un santo No, pero me das Más de altar De santo No sé De cara de santo Más fuerza Porque esa carita Podés tener garganta La otra Es una Lanzada Atrevida Como bien salió De un combate Combativa Que yo estudiaba Ve una mina Que es una bomba Y digo ¿Quién es esta mina? Con esa jeta Debajo del gorrito De baño Y me quedé prendida Digo Algo va a ser Porque cuando yo Me quedo prendida A la tele Que me da hipnosis Algozón Y mire la señora Mi vallaina Bueno Sería que fueses arrogante Porque te parás De una manera Y pones el cuello Que no llega A ser arrogante Si no te caerías Para atrás Pero tenés algo De arrogante Que da bien Para tu personalidad Por otra parte Jugaste con dos elementos Que no tenías Que siempre es incómodo Tenés una peluca Que todo el tiempo Tu cabecita estuvo de costado Como si tuvieras Una contractura En el cuello Si bien no estás Estás jugando Con un elemento Al poner una peluca Una persona es otra No es el pelo Tenés el miedo Que se te caiga O lo que sea Pero la cabecita Estuvo así No es que te jugó En contra Y la falda Un poquito Te la pisaste acá Pero hay que mover Esa cola Lo hiciste bien Es que no sé Qué poner ya La verdad Mañana con un sombrero No, no, no Pero no Está muy bien ¿Por qué no sabés Qué ponerlo? Pero está bueno Si vengo acá Si canto Sin ningún elemento Sin nada No, no Pero por eso Te estoy diciendo Que al buscar Dos elementos Estás saliendo De una zona De comodidad Que sería bailar Siempre con el pelito El ojito celete La boquita rosa Y la chica Que le va bien Pero no Y me gustó Esa especie De flamenquito Que me hiciste Una pasadita Porque me hiciste El paso del flamenco Como Tenés sonda Tenés swing O sea Verlos No me hace ¿Me entendés? No me hace Que los oídos exploten Que no sé Que no puede ser Me gusta verlos Me parece que dan shows Pero Debo decir que me gusta más Y no lo digo Desde ningún punto de vista Yo soy absolutamente neutral Mica Escénicamente Que el caballero Porque vos tenés Mucha garganta Pero te falta La presencia De bueno Estoy con un minón Alcanzalo al minón A mí me gusta Lo que hicieron Perfecto Eso que pueden mejorar Por supuesto Pueden mejorar Para la próxima Se viene el voto secreto Para cerrar la devolución De la señora Moria Casan Lo vamos a saber En estos días Ya porque se acerca La sentencia En la iluminación Y perdón Tenemos acá A tu jurado Una semana de morocha Pide Fabián Toda esta semana De morocha Vamos Cubilo todavía Bien Por otro Te la podés llevar La peluca Te autorizamos Perfecto Después les cuento Después contanos La sentencia Contanos Gracias chicos Felicitaciones Hasta acá Con 14 El puntaje Más bajo Vamos a ver Porque como bien Contábamos antes Es la temida De los participantes Porque es una De las favoritas Del público Vamos a ver Que pasa En la sentencia Próxima Ahora si Presenta A la próxima Pareja Ayudín Ayudín Con las toallitas Desinfectantes Ayudín Puedes infectar Superficies Que te imaginás Y más Limpieza rápida Y fácil Dentro Y fuera De tu hogar Mirá A ver Cuando realmente importa Confía en Ayudín Espectacular Y ahora si Se viene La nueva incorporación A este cantando La verdad Es un lujazo Que se sume Al cantando 2020 Ella ya había cantado En el cantando Ya estuvo Pero no con su hija Pero no con su hija Primera pareja De mujeres También acá Es un lujo Nacida en Puerto Rico Pero la consideramos Argentina protagonista De miles de éxitos Muchos acá en la pantalla Del 13 Dice que está muy emocionada De poder cantar Con su hija Lo dijo en la previa Del cantando Que en un momento Del ensayo Se quedó paralizada De la emoción Mirá vos Y que además Soñó con Moria No sé que habrá soñado Bueno Ah porque Comíamos juntas En algún momento Me parece Dijo Moria jurado Se le vino el recuerdo Vamos a ver De qué se trata En una entrevista Se aseguró Que le fue muy difícil Que sus hijas dejaran el hogar Para hacer su propio camino Que lo pudo superar Qué lindo reencuentro Entonces se va a dar acá En el Cantando 2020 Recibimos con un muy fuerte aplauso Agostina Alarcón Y Claribel Medina ¡Vamos Agostina! ¡Vamos Claribel! ¡Las Cowgirls! ¡Bienvenidas! ¡Wow! ¡Qué lindo tener! Bienvenidas Hola Claribel Hola Agostina ¿Cómo estás? No, no puedo creer ¡Hola! ¿Cómo estás? A tu mamá la conocemos mucho Pero vos sos re personaje Yo soy re perdonante Es lo barato Hay chicos No puedo creer O sea Los quiero abrazar a todos Pero COVID No podés Hay COVID Pero hola No podés Hija controlate Muy fan de todos ustedes Nacha No sé si te pusiste esas flores Porque venimos a cantar Una canción mexicana Pero Yo quiero que la comprendan Yo la parí Es así desde que nació O sea Un 31 de diciembre Primero quiso salir un 24 de diciembre Qué oportuno Qué oportuno Y a las 2 de la mañana Se arrepintió Y el 31 Arremangó de vuelta Y ahí se salió Pero no te creas Que fue algo positivo para mí Porque no recibía regalos Nadie me llamaba Para mi cumpleaños Yo esperaba el llamado Feliz cumpleaños Y me decían ¡Feliz año nuevo! Y ahí estaba yo Y los juegos artificiales Que se compró en Australia Eso es verdad La gente tiraba juegos artificiales Para mí Pero bueno Años después me di cuenta Que era por año nuevo ¿Cómo se llevan madre e hija? Porque son de diferentes generaciones Obviamente Sé que tienen pensamientos Muy distintos Este es el momento En el que me tengo que ir No, no, no ¿Cómo se llevan? ¿Cómo nos llevamos? A veces bien A veces mal Esa es la verdad Vamos a terapia ambas ¿Juntas? No, no Por separado ¿Pero misma terapia o diferente? No, se volvería loco el psicólogo No estaría bien No le haríamos bien al psicólogo No, no, no Ella por su cuenta Igualmente nos llevamos bien Pero cuando Gogi le agarra Ambas hijas mías Tienen parte de mi personalidad ¿No? Extrema Porque yo obviamente No soy una persona De vos heredaron lo extremo Claro Lo latino Yo no te tengo un gris Yo te tengo el blanco o el negro Bueno, cuando no quiere hablar Corta el rostro Pero se le nota en la cara, claro Se le nota Cara de piedra Mamá, por favor Si le estás pasando factura Le hablamos después ¿Y cómo es Claribel Enojada, Agustina? Claribel Enojada ¿Cómo es? Agustina ¿Es dramática? Maraboto Medina alias Alarcón No te quiero ver Ah, muy actriz Andate ¿No es que te atraso? Vos, lo que me haces llorar anoche Pensando en lo que me dijiste Llora todo Se manda un dramatismo Que al final, ¿viste? Te quedás como Ay, perdón mamá No quise ser tan cruel No sé en qué momento Hay una historia Hay una historia ¿Me puedo esconder detrás de ustedes? Porque no te tengo que escuchar ¿Viste los mapas Que te mandan los maestros A comprar el mapa? El mapa político ¿Viste que esperan al domingo Una de la madrugada Para pedírtelo Bueno Yo novela va Novela viene Novela va agotada Va, viene Mamá, me compré el mapa Mamá Estacionando el auto Yo esto No lo puedo creer Agustina ¿Compraste el mapa? No Bueno, vamos a casa Por favor Mañana vemos ¿No? Bueno, bueno Si vamos a contar cosas de hijo Vamos a contar cosas de madre también Ah, contala nomás Contala nomás Mi madre me ha humillado Me ha humillado públicamente De grande de mis compañeros ¿Por qué? Sí, sí, sí Así una juntadita entre nenes de 14, 15 años Y mi madre diciendo ¿Les dan clases de educación sexual en la escuela a ustedes? Pero mamá Mamá, por favor Estamos comiendo pochoclos Mirando una película de terror Te lo pido, por favor ¿Cómo me vas a preguntar sobre la clase de educación sexual ahora en este momento? Bueno, muy pobre mi vieja Pero se puso a dar la clase Está bien la pregunta Se puso a dar la clase, sí Pero bueno, no era el momento Viste Después los padres de mis compañeros diciendo No, es verdad Los padres de los compañeros me miraban onda Y hacían ser reuniones En las reuniones Moria Vos me vas a entender esto Que yo te voy a contar Y Nacha, vos también No sé vos, Karina Pero esta era la situación Y Oscar, Oscar Oscar, te falta media brilla Que es padre Todas madres como muy Hincha pelota Organizada Todo en orden El placar perfecto Todo perfecto Las chicas están haciendo maldades Habría que La mía, ¿no? La mía Bueno, la mía sí Y se encuentra con la tuya Y que No Y Será hija de una actriz entonces Así es verdad Que por ser artista Es uno como que Duda un poco, ¿no? De la fidelidad De los pensamientos De un artista Como que en la escuela Viste, no sé Y a mí me han mandado A terapia Y en los ensayos Porque Claribel ya cantó Cantó profesionalmente En escenarios Acá en el programa también ¿Vos es la primera vez? Es mi primera vez ¿En una nota? ¿Cómo se llevaron? No, muy bien La verdad que muy bien O sea ¿Quién eligió Thalía? Yo Amor a la mexicana Van a cantar Aparte lo tiramos como último tema Ya habíamos hecho la lista De las 15 canciones Y nos estábamos como A punto de cerrar el Zoom Y dijimos Che, ¿y amor a la mexicana va? Sí, dale Vamos con ese Las dos cantan Bueno, siguiendo un poco Lo que te preguntaba Ángel En una nota Vos dijiste que te estuviste Preparando toda tu vida Para esto Bueno, sí O sea, en parte sí En parte no Como profesionalmente Sí No porque arranqué Relativamente poco Mi profesión Pero emocionalmente sí Porque fue algo Como que siempre soñé Viste, veía a mi vieja Arriba del escenario Y decía Guau, quiero hacer eso Algún día Quería ser violinista Casi O sea, he gastado La plata de las novelas En ella Un violín Que quedó ahí al pedo Todos los dólares Se fueron ahí Una guitarra Que quedó al pedo Para la otra Bueno, estaba buscando Mi expresión Vamos a ver Cómo cantan A Claribel La conocemos Pero vamos a descubrir A Agostina También en esta noche Chicas, vayan tomando posiciones Porque van a debutar Primera vez Acá en el cantando Juntas, madre e hija Pero antes Les quiero decir Que si tienen moto O quieren comprar una Necesitan un seguro Que te acompañe siempre Esta información Es para vos Mirá Te presentamos El seguro de moto De la caja Para que sigas recorriendo Tus caminos Con la protección Que necesitas Tenemos los mejores planes Y coberturas ¿Qué estás esperando Para contratarlo? Conoce más en Lacaja.com.ar O llama al 0800 444 0145 Una profesional La madre profesional La hija Que está empezando Sí, sí, sí Están armando Toda la escenografía Se viene un bar mexicano Parece Dijo que se emocionó En el ensayo Vamos a ver Qué pasa acá Primera vez Que las escuchamos A ellas Llega madre e hija Primera pareja De mujeres En este Cantando 2020 Clarice ¿Estás lista? Sí Perfecto Listo entonces Guarda Preparados Listos Y a cantar Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Mi macho de corazón Amor a la mexicana ¡Ala, la, la! Jovencito quiero Sí, sí, sí Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue Hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Siempre más yo quiero ¡Ay mamá te lo pido por favor! Quiero que me espantes Empezas a merecer la razón Pura caña Puro amor Amor a la mexicana Cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, taberno y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Mi macho y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana Quiero tu amor Hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana De delirio, de cariño No me muero Fuerte el aplauso para el debut De Claribel, Medina y Agostina Alarcón en esta pista del Cantando Felicitaciones, chicas Aplaude todo el estudio Tremenda la puesta Los marcarines Qué lindo se vio todo Es emocionante no cantar Ahora tienes que chorar Unos nervios Bueno, ya está Ahora sí, ahora sí te podés soltar Ya está Bueno, presenta la devolución del jurado Vamos a ver cómo las evaluarán Sodima, claro Porque la primavera llegó a Sodima Encontrá los mejores ahorros Para cuidar tus plantas esta temporada No importa si tenés jardín o balcón Dale vida a tus espacios con ahorros Hasta el 25% en casetas Máquinas de jardín, riego y mucho más Además no te pierdas el 3x2 en plantas y macetas Ingresá ahora mismo en Sodimac.com.ar O pasá por cualquiera de los locales Sodimac, todo para construir Remodelar y decorar tu casa, Lau Espectacular Bueno, ahora sí Sí, un muy lindo momento Vivimos, estábamos ahí comentando todo con Laura Debe ser fuerte para vos Que la viste chiquita Hoy están acá en la pista La verdad sí La verdad sí No, 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 no No querían llorar Es la primera vez que cantan Dijimos que íbamos a traer alegría No, la trajeron Pero digo, más allá de todo Debe ser difícil, ¿no? Pa' vos lo hiciste muchas veces No, difícil no Positivo y hermoso Claro, es ver Es ver los sueños de ella Que siempre ha querido cantar Ser actriz y desarrollar su carrera Y es una remadora Igual que yo, ¿viste? Entonces verla acá Sí Te amo, mamá Vamos, carajo Vamos, carajo Este poder me venido ¿Es la primera vez que cantan juntas, Clary? Sí Ni en teatro hemos hecho juntas Nada Nada Yo siempre soñaba con ese momento ¿Viste? Que me decían Ay, que me llamen a actuar con mi hija ¿Fantasiabas? Claro Digo, ¿por qué no hace de mi chiquita En una novela? Algo, ¿viste? Yo la quería ahí Pero bueno Ella tiene su camino Tiene su carrera Salió de acá Y es su vida Y es libre Y eso Esta extensión maravillosa Es el regalo de la vida Me encanta, chicas Que estén acá Vamos a ver ¿Qué opina el jurado? Arranca la señora Nacha Guevara Hola, buenas noches Claribel Buenas noches Agostina Nos conocemos hace mucho Desde Puerto Rico Y te quiero decir Que no he conocido a nadie en Puerto Rico Que no cante Ese es un pueblo que canta constantemente Y que tienen esas voces hermosas Grandes Y tengo un amor enorme por Puerto Rico Y por su gente Y amigos en común Bienvenida 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 también Gracias Bueno Bien Porque sabes hacerlo Porque Lo Entendés Lo que estás haciendo Lo defendés Aprovechás cada cosa Lo que hace un profesional ¿Verdad? Lo que hace alguien Que ha estado mucho tiempo Río del escenario Y vos Agostina Claro Es difícil Es difícil Porque la mamá Es muy poderosa Esta mamá Entonces Va bien Va bien Hubo unas inseguridades al principio Es muy difícil estar ahí Es muy difícil Siempre lo decimos Entrar cuando ya Todos vienen caminando Hace tiempo En el certamen Y ustedes entran nuevos Así que Yo le voy a dar Un voto de confianza Porque creo que Esto va a ir para adelante Y bienvenidos de nuevo Bienvenidas las dos Gracias Voto de confianza De Nacha Para Claribel y Agostina El número es un Ocho Ocho Muy bien Como Claribel Atención También bienvenido El nuevo coach Pablo Vanela Que no lo hemos saludado Nueva incorporación De este cantando Es Ben Affleck Es Ben Affleck Míralo bien Míralo bien Es Ben Affleck Es igualito ¿Vos estás sola? Estás acompañada Ah, estás acompañada Y Agostina No sé si escuchaste la canción ¿Qué tenés un mexicano? ¿Cómo estoy buscando un mexicano? No sé Algo que te haga vibrar ¿Estuviste mirando por acá? Del catálogo del cantando ¿Viste algo que te interese? No, no sé Porque es que La verdad que no los conozco personalmente El coach de Turú Ya los va a ser conociendo De a uno ¿Se llevan bien? ¿Con Pablo se llevan bien? Sí, es lo más De lo más De lo más De lo más, Pablito Bueno, vamos a ver qué opina Que la veo muy seria A Karina La princesita Buenas noches ¿Cómo andan? De verdad No sé, Karina Bien No, bueno A mí me emociona Al lado de mamá Lo que es cantar con una hija Te entiendo perfectamente Esa emoción que uno siente Ese orgullo Que uno Hay que poder cantar Toda una canción Con ese nudo Que se te va a hacer en la garganta Al verla Al lado tuyo ¿No? Como mamá Lo entiendo a la perfección Tengo una hija que canta Hemos compartido escenario Y eso me sigue sucediendo Bien En cuanto a energía Son las dos muy enérgicas Y están a la par Sí hay cosas que mejorar Obviamente estoy de acuerdo con Nacha Eso de que Ha estado medio inestable Estaba muy nerviosa Sí, sí Lo entiendo a la perfección Y vos, Claribel Sos cantante Yo te he escuchado cantar Y he escuchado canciones tuyas Que grabaste Hay muchas cosas Que se pueden mejorar De Claribel Esa voz que se hace Como medio engolada Por momentos Puede sonar más bonita todavía Me gustó Bien Pero siento que pueden dar Mucho más Ah El puntaje de Karina Es un 6 Gracias, Karina Esto es lo que dice el profe De verdad Lo que acabas de decir En cada clase Me lo dice Clarice Respira despacio La botellita En la agüita Y whatever Así que lo estamos trabajando Gracias Bueno Vamos a ver que dice Oscar Mediabilla Hola, ¿cómo estás? Hola Claribel Hola, Oscar Un gusto verte Igual ¿Cómo estás? Preciosa, ¿bien? Bien Decirte que soy muy fan De tu hija Es una genia Maradita Genia Si a mí no me da mucha bola Pero después No, no, la admiro Posta La verdad que es Y con Patria Nos debemos una película Sí Y vamos a hacer una película Y quedó ahí Y por ejemplo Mi hija con mi mujer Jamás Una vez sola cantaron No Pero bueno ¿Qué va a ser? Conmigo menos Se puso triste Bueno, Claribel Bueno, yo te conozco Como actriz Pero también como cantante Y sos una muy buena cantante Y Agostina Entiendo toda esta cuestión Porque sé lo difícil Coincido con mis compañeras De jurado Que sí que es difícil Cuando los padres Se reúnen con los hijos A cantar Es este Es muy difícil todo Pero los dos Obviamente vos, Claribel Cantás muy bien Vos, Agostina También Creo que es Buen comienzo Hay que Creo que hay mucho más para dar Es decir Esto recién empieza Cuando empiecen Cuando empiecen a tomar Otro tipo de canciones Con otro carácter Ahí se van a poder mostrar Realmente Me imagino yo Como me hubiera gustado Verlas De todas maneras Mi voto es un voto De confianza también Yo no Salvo el día de ayer Que se me piantó un 10 Generalmente pongo votos Bastante tranquilos Así que no lo tomen a mal Pero igual Creo que es un voto de confianza A ver, el voto de Oscar Mediavilla Es un 6 También hasta acá 20 Y no está nada mal Por como vienen Los puntajes Van bien, chicas Ahora viene el turno De la señora Mora Que la veo Meta sacar Y poner cosas De esa riñonera Extra, ¿qué tenés ahí? Bueno, les cuento Hola, primero Maribel y Agostina Un placer Desde que estuvieron incorrectas Las amé más Porque dijeron tantas verdades Ahora voy a hablar ¿Te cuento lo que tengo? Sí, ¿qué hay? La sube Qué miedo Lapicera Lapicera Que me lo regala El amor este Del chico que tiene problemas Talarica Y el chico que tiene problemas Con el Cristian Sancho ¿Qué hay, Cristian Sancho? Ahora que veo la lapicera Gracias, mis amores Me regalan todo tipo de cosas Gracias, mis amores Manden más A mí no me mando Manden más ¿No te mando? Estos son fundamental Fundamental Tanto para el bailando Como para el cantante Tapones para los oídos Cuando vienen a ladrar Porque Yo me merezco Seguir teniendo salud Me clavo esto Y divino Después tengo Un mini perfume Chiquitito Un perfume Siempre lo lees muy bien Y mirá lo que tengo Como siempre que hace cuatro años Que me acompañan Está muy bien El polvito El polvo Mi amor No puedo andar por la vida Sin un polvo El satial fungo El satial Y se los recomiendo Porque bueno Está probado por la mate Están todas las farmacias Están en todos lados Y a mí me da resultado No es que me coma una Por supuesto Todo es coacheado Por un doctor Tenemos que ir a comer una pizza Siempre Yo lo que más cuido Es mi salud Háganse análisis Parejo la medelo Háganse el papá Nicolau Háganse todo Se pasan diez horas En una peluquería Para ponerse extension o no Y tanto las mamografías Como la ecografía De la mama No tardan nada No perdés ni media hora Hay que cuidarse Hay que cuidarse Bueno yo me cuido Con el satial Ahora me voy a comer Unas pastas Fuchile al escarparo Que rey Me encanta Fuchile al escarparo Pero le meto esto Al olvidarte Y listo Y me río de janeiro ¿Qué te pareció este debut Moreo? A mí me pareció divino Porque estas mujeres Tienen mucha vida Y mucho camino transitado Con cosas muy fuertes O sea salir de un país No sé que Si te dejaron ideales políticos O saliste O viniste acá Y te enamoraste de Alarcón Porque Alarcón Escuché la historia de tu papá Y nunca pude creer Que fueron Que de casualidad No lo mataron Vos escuchaste la historia Bueno tu papá Un día fueron Y lo iban a asaltar Porque es una película Que era En esa época De la literatura Era brava Y fueron los tipos Y dijeron Ah esta Este lo llevamos Y se lo llevaban a él Y se la llevaban a Leonor Manso A su mujer A su mujer Claro a su mujer Y entonces Uno de los tipos Cuando lo iban a Liquidar o llevar O si agarrar Le dijo Uy este Este no es de la Usted no es de la tele Mi mujer Se vuelve loca Por usted No me da un autógrafo Y eso lo salvó Le dio un autógrafo Eso lo salvó Pero se abrazó Con su mujer Se quedaron Duros Impávidos Y llorando Porque Nos salvó Un autógrafo Amoroso Pablo Alarcón Me lo contaba Y yo no podía creer Y se fueron a vivir A Italia Y de ahí Susistieron Hasta que pudo Volver Con un poquito Antes de la democracia Porque le dijeron Que él no estaba En ninguna lista negra Ni nada Era alguien Que le había dado Una orden Porque la película Que habían hecho Era brava No sé tus razones Pero estuviste al lado De un hombre fabuloso Sos una mujer fabulosa Y sé Cuando viniste A contar incorrectas El problema Que tuviste con la bebida Y como sos un ser resiliente Que pudiste salir Y en esa salida tuya Estuvo tu hija Acompañándote Te hizo de mamá Se invierten los roles Las hijas empiezan a ser de mamás Algunas veces Y me imagino La emoción que traen Son artistas Han venido con un amor Y una pasión única Se las ve entrañables A vos nena Querida mía Que te pareces Con el gorrito A Betiana Blum Vos 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 parecías muy Betiana Medio asiática Tenés una cosa chinada Claribel Tenías una fuerza Unas ganas de recorrer la pista Tenés sangre de artista Y bueno Una hermosa mujer Un hermoso espíritu Al igual que vos A mí me conmovieron mucho Y sé la historia de ellas Junto con la historia de tu papá Que viene también de una pareja anterior Pero son gente vivida Y la gente vivida ¿Qué es mi amor? Que no la quiero dejar afuera Mi otra hija que está ahí Que también Ah, no sabía Hola Hola amor Son las dos hijas de Alarcón Sí Ah, mira tú Yo pensé No, sabía que tenía dos Bueno, un beso a Alarcón Que lo amo Le mandamos un beso grande a Pablo Que es un tipazo Todos tienen una historia fuerte Y la gente que tiene historias fuertes Y que sale de cosas fuertes ¿Les va bien? Tiene un valor No sé si les va bien Pero ellos tienen valor La autoestima empieza a subir Se empiezan a querer y a reconocer A mí me gustó lo que brindaron Me gustó Y les agradezco mucho Es un placer verlas en la pista Y les voy a decir en lengua Ah, no Lengua de señas Chao No Uy, por siguiente No, le quise decir que nuevamente Gracias por estar Muchas gracias a vos Y les voy a poner Un voto secreto, eh Sí, claro Por supuesto ¿Querés que lo digas? ¿A ahora? No, no, no lo digas No lo digas No, no lo digas No, no lo digas Esperá, esperá Que me frío Esperá Quedate congelada Voto secreto para Claribel Y para Agostina Chicas, un placer ¿Eh? Le fue hasta acá 20 Muy buen puntaje Un buen debut Un buen debut Gracias a los dos Felicitaciones Gracias por haberlo A las tres Gracias a ustedes Canta tu otra hija Toca la guitarra Y es una loca Que sube montañas De 5.000 metros ¿Qué tal? Te dije que no hay una normal La podemos incorporar En algún momento Gracias chicas Nos vemos La próxima gala Hasta la próxima Si pasaron Por este lado Ahí está Por allá, por allá Como de la rúa Estamos como los aviones La primera vez La primera vez puede pasar Exacto Se viene la tercera pareja También una actriz En un segundo nada más Pero ahora que tenés más tiempo Para estar en tu casa Te cuento lo siguiente Que para proteger Y decorar todas las superficies Tenés que usar Productos Petrilac Con la línea de productos De Petrilac Cuida madera Metales, ladrillos Y techos Y atención Seguí a Arroba Petrilac Argentina Y participá Y podés ganar Productos Petrilac Para tus maderas Tus metales Tus ladrillos Y los techos De tu casa Petrilac Líder en protección De superficies Muy bien Muchas gracias Y ahora sí vamos Con la última pareja De la noche Ya está su colt Sol Barbie Bienvenida Después de este lindo momento Llega otra actriz Que en la última gala Le hizo un homenaje A su papá Pepe Novoa El juro dijo Que afinó Más que otras veces Vamos a ver Cómo les va Ahora van a cantar La vida es un carnaval Y no saben El lucaso que se trajo Ah, no la vi No, no, no La vas a ver Mírenla Vamos a presentarla Recibimos El lápiz del cantando 2020 A Pato Arellano Y Laura Novoa Vamos Pato Vamos Laura Ah, bueno No sé si es un desfile En París Si estamos en el cantando Qué diseños Bienvenidos chicos ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cómo andan? Buenas noches jurados Qué peinados Wow Todo El Cuba El Cuba Todo de acá El Cuba hace de todo Venís en bicicleta siempre La productora Te vi el otro día Me encanta Vengo en bicicleta a ensayar Sí Me encanta De repartidora Parejco ¿Vivís cerca o? A media hora más o menos Media horita Está bien Hago ejercicio porque sabía que me tenía que poner una pollerita muy corta Y dije Dijiste Está bárbara Laura Bueno Vamos a cantar La vida Bueno ustedes van a cantar Nosotros por suerte no La vida es un carnaval Nosotros la bailamos La bailamos Nosotros la acompañamos Vayan tomando posiciones Porque va a cantar La tercera pareja Y ya están las redes explotando Y ya están las redes explotando Y ya están las redes explotando porque dicen Y Lizardo Y Lizardo Y Lizardo Y en un ratito En un ratito Es culpa de Gaby Fernández Que cambió el orden Alguien cambió el orden Hubo mano negra No está flopit de sobra No sé Vamos a ver Seguiré la última pareja de la noche Pato Arellano Laura Loboa Preparados Listos Y a cantar Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más de ello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida es una buena cara Y todo pasa Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más de ello vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contagian Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Solo podemos cantar Carnaval Para disfrutar Y vivir cantando Es carnaval ¡Fuerte la palco para Laura Novoa y Pato Arellano! ¡Qué horrible! La vida es un carnaval de la gran Celia Cruz Y vamos a ver qué dice el jurado de esta nueva gala Arranca la señora Nacha Guevara Hola, buenas noches a los dos, ¿cómo están? Hola, Nacha, ¿cómo estás? Bien, bien No me gusta la canción, ¿ya? Cuando viste la canción no me gusta nada Es de Celia Claro, entonces Celia Cruz No, no es de Celia No es de Celia No es de Celia Cruz La canción más conocida Me frega, ¿viste? Si no me gusta, no me gusta Pero qué mala que sos, Nacha Bien Entonces eso ya me pone como nerviosa ¿Viste? Cuando algo no me gusta Un temazo No me gusta, dije Ok, bien Estás más suelta Sí, claro Hay desafinaciones Sí, claro Hay problemas rítmicos Sí, claro Hay desajuste Porque rítmicamente cuando cantas juntos No están a tiempo No estás a tiempo con Pato Sí, claro La pisada También está fuera de ritmo Cuiden eso Cuando esté, ¿viste? Cuando esté caminando Porque eso altera todo Si ella no lleva el pulso Cuando está caminando Estoy totalmente de acuerdo, Nacha Lau Yo creo que no es la misma vara La que tienen que usar Con todo el respeto del mundo Perdón Para una persona Que le cuesta muchísimo El tema rítmico Y tal vez le doy el pie Para que Lau ¿Y qué tendría que hacer el jurado? Si quiere, cuente algo Es que me parece que hay algo Que nos están sabiendo Y que necesitamos Ah, ok Por favor Hay un trabajo enorme Y tal vez no se nota Porque hay motivación Contáne, Laura Porque es algo que te dicen En todas las galas Nosotros le pedimos a Laura Que abra un poquito más Una historia personal de ella Que es muy difícil Y bueno La dejamos a ella No, bueno Soy disléxica Y la dislexia Tiene que ver con eso Con que La verdad es que estoy haciendo Un esfuerzo Sí, claro Como enorme Y bueno Por todos los disléxicos Y por todos los chicos de ADD Y con todo La verdad es que Hago un esfuerzo gigante Enorme Enorme Y que en el teatro Es más fácil Esas cosas hay que compartirlas No para hacerte la víctima Sí, me lo están diciendo Hace un montón de galas Y yo no quiero Vos no tenés ese síndrome Vos no lo hacés Para hacerte la víctima Vos sos una persona Muy privada Muy íntima Entonces Está bien que lo saques Que lo saques Que lo expreses Y que lo conozcamos Ella no quería decirlo Porque tenía miedo De ser juzgada por eso Pero me parece Que es lo más correcto No, no, claro No, especialmente quizás Porque la verdad Es que la paciencia Que me tiene Sol Bardi Pato Arellano Y Euge Que es la coreógrafa Que yo le digo Por Dios, por Dios No puedo pensar Y cantar al mismo tiempo Derecha, izquierda Bueno Las cosas que nos pasan A los disléxicos Que está todo bien Y la verdad Que me tienen mucha paciencia Y les agradezco un montón Y yo creo además Que este entrenamiento Te va a hacer progresar muchísimo En eso Además Vas a ver Vas a ver Que vas a sacar Ese plus Además de aquí Es un gran aprendizaje Enorme Estar acá Les agradezco un montón Bueno A mí sí me afecta En la puntuación Y voy a ser muy sincera ¿Viste? Sí me afecta ¿La elección del tema, Nacha? No, no Me olvido del tema Fox de tema Ya está Lo que acaba de contar Laura Además como dice Fox de tema En la elección del tema Para mí No fui inteligente Al elegirlo Porque Porque después Me di cuenta Que era un chino Que los temas más lentos Me son más fácil Claro Bueno Hay cosas que están por encima De un tema O de lo que a uno le gusta Y es el respeto Por una persona Por una profesional Por esta mujer Así que Pato Vos siempre estás bien Porque Ya te lo hemos dicho Demasiadas veces Ok Muchas gracias Muchas gracias Así que Aquí vamos A ver Ocho Muy buen puntaje Para los chicos Es el turno de Karina La princesita Gracias Buenas noches ¿Cómo andan? A todos los maestros Con mucho amor Hola Karina Me han matado No entendí Perdón No porque Cuando sos Una alumna Con dislexia Y todas esas cosas Lo único que recibís Es mucho palo Porque no entras A la educación normal Digamos Claro Karina Es un trastorno Del aprendizaje Que dificulta La lectura La escritura El tiempo Conozco No está bien Bien Yo tengo empatía Para con todos Con todos los problemas Que tengan Que están fuera del escenario Tengo empatía Lo mismo ayer con Gladys Yo tengo empatía Simplemente que por ahí No la tengo En cuanto al puntaje Tengo una empatía Con el corazón Te abrazo Fuera voy Y te digo Es más Tanto ayer Como hoy Digo Yo estoy acá alentando Para que les vaya bien Pero mi apoyo No va con el puntaje Son distintas formas De apoyar Y tener empatía Hoy lo mismo Yo entiendo Está bueno que lo digas Así uno también entiende El esfuerzo que hay Y todo La canción esta Habla de traer carnaval Creo que en cuanto a actitud La han traído Estuvo bien Para valorar algo Laura Yo creo que es una canción Que cuesta mucho Estar a tempo Y has estado La mayoría de la canción De la mitad de la canción En adelante Hubo un momentito Estábamos todos acá Contando Sufriendo Hubo un momentito Que bueno La letra vos viste Es como que No sé si fue porque Te la olvidaste o qué Que te fuiste del tiempo Y me parece una buena jugada De la coach Que en su momento Los haga gritar ahí Porque Laura gritó En cualquier tono Y bueno Como que se permitió Porque está gritando La vida es un carnaval En cualquier tono Bueno Se puede permitir Porque está gritando A ver Nada Apoyo Pero fuera del puntaje El puntaje de Karina Es un Miércoles ¿Un miércoles? Hoy es miércoles Sí, sí, sí Seis Catorce Hasta acá No va nada mal Catorce hasta acá Va bien Vamos a ver Laura, gracias Gracias por abrirte Y contarnos esto Porque realmente Era algo que el jurado Siempre venía Diciéndote y corrigiéndote Y la verdad Lo desconocíamos Y cuando ellos dijeron Contá, contá lo que te pasa No teníamos ni idea Que tenía que ver por ahí Por eso, gracias Bueno Ahora vamos a mandar al corte Pero personalmente Te quería agradecer Por no sabíamos Y por abrirte Sé que es algo muy tuyo Yo lo que no quería Era ni quebrarme Ni decir nada Porque la verdad Es que los chicos Con capacidades diferentes Nos es muy difícil El aprendizaje Realmente Y bueno Y toda tu vida Que leíste Aprendiste libretos Imagino que habrá sido La tortura Vamos a una pausa Después de este momento Y a la vuelta El puntaje De Oscar Miravilla De la señora Moria Kazan Que le pondrán A Laura No va a Pato Arellano Muchas gracias Muchas gracias A la familia Gallo De Fuspitere Por las pantallas Espectaculares Hoy tuvimos una apuesta Más linda que otra Y gracias a la tribuna digital Exclusiva de Travel Rock Travel Rock La única compañía De viajes de egresados Seguro, felices y divertidos Travel Rock La compañía de viajes de egresados Más grande del mundo Travel Rock Ahí está Pausa cortita Y ya venimos Y seguimos En esta gran noche De Cantando 2020 Y se viene ahora La devolución De Oscar Miravilla Laura, Patricio ¿Cómo están? Buenas noches Oscar Buenas noches Bueno Este Encontré Yo creo que Los coaches Están haciendo Un excelente laburo Porque tratan de De acomodar Algunas cosas Que empiezan Que hacen ruido Pero que Finalmente Hubo momentos Por ejemplo Hoy Laura Que yo sentí Que había una mejora En el tempo Es decir No sé por qué motivo Pero que vos caías Y caías bien Y cuando lo terminé De pensar Empezaste a correr Y yo digo No No lo pienso más No lo pienso más Traté de no pensarlo Ah, eras vos Era vos Dije Lo dejo de pensar Ahora mismo Este Pero bueno Este Este Problemas Todos tenemos problemas Más Menos Pero todos Tenemos problemas Algunos los contamos Otros no los Otros no los cuentan Este Ver las cosas Desde arriba Ayuda un poco A alivianar Todas las cuestiones Que de cerca Parecen tan terribles Bueno Yo les voy a poner Un puntaje Bueno Patricio Ya saben Lo que opino De Patricio He trabajado Con Patricio Tuve la suerte De trabajar con él Es un gran cantante Oscar Oscar fue productor De mi primer disco En el 2009 Sí Y después hicimos Alguna obra también Aladín Aladín Y bueno Dirigido por Ariel del Mastro Ariel del Mastro Un beso Ariel del Mastro Un beso enorme Mi hijo El hijo de Nacha Uno de los directores Más importantes Para mi gusto De musical El mejor Lo es Sí Bueno Ahora no sé Qué voy a decir A ver El puntaje Ponen el puntaje Era el tema del puntaje Podés votar Ahora viene el puntaje Pero bueno Con enter Fijate El puntaje Tengo que poner El puntaje Que tengo que poner Perdónenme Pero yo no soy Así muy dadivoso Pero bueno Es un Sin Cinco Bueno Cinco Diecinueve Diecinueve Hasta acá Y falta el último voto Que es el de Moria Que están Pero pongélate Moria Porque en un ratito Lo vas a ver Se queda ahí Nos vamos a la última Pausa de la noche Después de las lindas Palabras de Oscar Medavilla Gracias Ayuda Médica Por cuidarnos Diecinueve Hasta acá Igual Ana Cachete Sierra ¿Qué puntaje le pondrá Moria? Pausa cortita Y ya venimos Seguimos cantando 2020 Se viene la devolución De la señora Moria Kazan Y Pato tiene el streaming Ahora, ¿no? El 4 de octubre Voy a estar en el Olam en Brives El 4 de octubre Por streaming Haciendo un acústico Con Jenny Martínez Entradas a la venta Por Pass Line Gracias Angelito Todo lo mejor para vos Yo también voy a hacer Un streaming ¿En serio? Con Julieta Díaz Y Ana María Bobo Qué bueno Las tres Las tres ¿Cuándo? ¿Te acordás? No sé cuándo Pero pueden buscarlo Por anticipada En las redes En las redes Que es re-influencer Quiere seguidores También Laura Novoa Como por otro Pero vamos a descongelar a Moria Que si no se queda ahí dura Toda la noche Moria, perdón Perdón, Moria Cual sea la devolución Que nos des Yo sé un poquito De lengua de señas Ah, mira vos Y quiero decirte gracias Por incluir a tanta gente Con una sola mano Es difícil Pero te lo quería agradecer Muy bien Por favor Para mí un placer Muchas gracias Y muchísimas gracias A mi coach Romina Aboi Que es una genia Académica Especialista en lenguas Y un amor Es un lenguaje muy difícil Que lo trato de hacer Con todo respeto Porque este programa Es muy inclusivo Entonces, bueno Esta cosa de Aprenderte por tres días Lengua de señas No es fácil Porque es como Al revés Me llamó el escudero también Que hace seis años Me dice que estudia Y me dijo Estaba haciendo muy bien Pero que era muy difícil Y no podía creer Que en tres días Hubiera Le metí fuerte Me encanta Me encanta Son mundos diferentes Al que uno tiene acceso Y la verdad Que me siento honrada Y sorry Si me he equivocado Pero es con la Por eso trato de ser más precisa Y decir, por ejemplo En vez de decir Bienvenidos a la pista Que pista me dijeron Que no existe Me dijeron que era Hola A todos Gracias Esta noche Por estar Perfecto Eso es Para sinopsiarlo Perfecto Bueno chicos Bienvenidos a la pista Gracias Pato ¿Qué me pasa con esta pareja? Me pasa que me da una ternura terrible Los dos Porque los dos son como Como no sufrientes Pero como apasionados del arte Que tienen que romper la valla Siempre falta para romper la valla No tanto en Laura Que ya la rompió Con todas las dificultades Y buenas cosas que tuvo a su favor Si no a Pato 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 La verdad que Feo Feo Pero a mi me dan ganas De que estén Feo Pero después Me parece Emoción Mucho Mucho Entonces me gusta O sea Se los escuchan mal Pero no podría No quiero que se vayan Del cura De esto Del cantando Me decías del ladrando No vamos a este lugar Vamos a este lugar No no Y no quiero No quiero que influya No quiero que influya Tu problema Que te agradezco Que lo hayas comentado Te quiero hacer una pregunta Perdón Ángel Erika Rivas Es amiga tuya La conozco Si Ah porque Yo no soy tan amiga de ella Pero si la tenía En el teléfono Y un día veo Un mensaje de ella Un mensaje de Erika Rivas Que hace mil Que no lo veo Porque era O era muy amiga de Sofía Y la conocí Y he eliminado el mensaje Entonces digo Para mi me quería decir Algo tuyo Que tal vez cuando yo te dije Corregí Porque yo siempre te vi Esa cosa de la gestualidad Rarísima en una actriz Digo que raro Que todavía no pueda Yo ensayo de espaldas Claro Corregirlo Durante seis meses Ensayo de espaldas No para como Corregirlo corporal Que lo estás corrigiendo Y muchísimo Digo Debe ser para decirme Esto que dijiste vos Que vamos a Que es disléxico Hay mucha gente Que no sabe Que decirle Que debe ser una dificultad En el aprendizaje Para las personas Sobre todo para leer ¿Verdad? Sí, sí Además bueno Para todo Para todo Entonces bueno Es una pareja ¿Te gustó? Sí, me gustó ¿Te gustó? Me gustó Porque me gustó Como están Me gustó la puesta Me gustó Como están producidos Me gustó Que tienen algo Aunque no sé No es bien A mí me gusta La gente Que no suena bien La que suena bien Es como que me aburre No, porque ya sabemos Que cantan divino Pero como esto No es un concurso de canto Es otra cosa Tiene esa magia Que hace que la gente Diga Que me quede como yo Así frizada Viendo el cantando 20-20 Todas las noches ¿Me entendés gordo? Ustedes lo sabrán Así que Ustedes saben que me gustó Pero no Los quiero en la pista No sé No quiero que se vayan Quiero que luchen Y sigan perseverando Voto secreto De la señora Moria Gazán para Laura Y Pato Que se van con un buen puntaje Chicos, nos vemos Puedo decir una sola cosa Un beso muy grande A mi amiga Compañera Cati Viqueiras Que fue La que realmente Empujó Para que diga esto Cati Viqueiras Te amo Una genia Cati Chicos, gracias por estar acá Vamos a despedir A nuestro jurado A la señora Nacha Guevara Nos reencontramos mañana Con Poroto Gracias Karina Mañana de Rojo Juego como siempre Y gracias Oscar Mediavilla También Y a la One A la señora Moria Gazán Nos reencontramos mañana Prendete al cantando Prendete al 13 Chau